Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos y en esta vida terrenal, usted está a cargo de su vida, usted está a cargo de lo que pasa. Si no le gusta la forma en que van las cosas, usted debe cambiarlas, pero no hay forma en que pueda abandonar su responsabilidad. Este tema de responsabilidad es de una gran controversia y mientras hablamos en esta sesión, verá que es algo que debe comprender con la claridad del agua, si quiere lograr todo su potencial como ser humano.